Más allá del derecho a la información y la exigencia de transparencia en el funcionamiento de lo público, está el reto de atender y asimilar los cambios profundos que vive el sistema mundo capitalista y con ellos el reto de dar paso hacia una sociedad otra y como parte de ello, la necesaria declaración de las multinacionales, como las farmacéuticas, como bienes de la humanidad. Recordar y materializar que el conocimiento es un derecho de todas y todos. Más allá del afán de negocios y riqueza, está el bienestar de la humanidad, algo que también se extiende al cambio climático, como lo comenta en la siguiente nota Raúl Sivek. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según la geografía de cada quien, como siempre. Hoy lo que quisiera hablar es sobre los informes del calentamiento global, lo que dicen y lo que no dicen. Ustedes saben que hace pocos días, esta semana, salió el sexto informe del panel intergubernamental de cambio climático, IPCC, según sus siglas en inglés. Muy bien, este informe, como ya viene siendo normal, alerta sobre el aumento de la temperatura continuado en el mundo y advierte que este aumento de la temperatura va a tener, porque se está acelerando, consecuencias, comillas, sin precedentes. Sequías, inundaciones, olas de calor, hay un descenso en el hielo, en los glaciares, en las capas de hielo, en el ártico, y derretimiento de las nieves, de las nieves permanentes, y del permafrost, que es esa tierra en las zonas cercanas al ártico, como la Siberia, en Rusia, que es una tierra congelada que se está descongelando, cosa que demoró siglos o milenios en formarse. Entonces, hay un cambio muy fuerte, acelerado. Este verano del norte tuvo olas de calor impresionantes de 50 grados en Canadá, en Europa, incendios masivos en Grecia, en Turquía, y así podemos seguir, ¿verdad? Se ha dado otro informe, además, que no es del panel de un grupo de científicos, sobre la corriente del Golfo, que transporta aguas cálidas desde el Caribe hacia el norte, hacia Europa, y que es la corriente quizá más importante del mundo, que se está enlenteciendo, y estos científicos advierten que puede colapsar, y si la corriente del Golfo, que regula parte de la temperatura del planeta, colapsara, o sea, no se moviera, o se moviera demasiado lentamente, esto tendría consecuencias también dramáticas para el cambio climático. A partir de estos datos, quisiera hacer algunas consideraciones. La primera es que ustedes habrán observado que salen estos informes y durante varios días todos los medios están alertando, hablando del tema, poniendo imágenes algunas tremendas. Ustedes las podrán ver en este programa, si no las han visto ya, de estos tremendos incendios en Grecia, etcétera, etcétera. Inundaciones y sequías a la vez, en la costa de California, la costa oeste de Estados Unidos, perdón, este, este, hay incendios y sequía, y en la otra costa, donde está Nueva York, Washington, Florida, hay inundaciones. Entonces, en el mismo país, según los lugares, hay los dos fenómenos a la vez. Pero pasado el momento álgido, todo el mundo, principalmente los medios, los grandes medios, vuelven a la situación anterior. No se vuelve a hablar hasta que haya otro informe importante. A propósito de esto, he estado leyendo un informe que es del año de noviembre de 2019, claro, agarró luego la pandemia y pasó a un segundo plano, del Instituto Watson de la Brown University de Estados Unidos, que se llama Costos de la Guerra, Costs of War. Es un informe que está en línea, se puede consultar, y dice que el Pentágono es el mayor emisor, como institución, de gases de efecto invernadero del mundo. Y esto es importante porque nunca se habla de estas cosas. Cuando se habla de las emisiones de gases de efecto invernadero, te dices que tienes que cuidar el medio ambiente, que si te estás cepillando los dientes, cierres el grifo del agua, que no tires a la basura cosas contaminantes, que seas más austero en tu vida, cosas que están bien. Pero de los grandes emisores, las multinacionales, las fuerzas armadas. Hay un dato que es tremendo, que es que el bombardero B-52, que se llama Strato Fortress, que es una fortaleza volante, es un bombardero de largo alcance del Pentágono, consume en una hora de vuelo, tanto combustible como un automovilista que use diariamente su coche a lo largo de siete años, en una horita de vuelo. Entonces estamos en un punto en el cual realmente los grandes emisores de contaminación, piensen ustedes cuánto podrá, porque se consume mucho petróleo, ¿verdad? Las fuerzas armadas de Colombia, o de Perú, o de Uruguay, o de Brasil, que están haciendo vuelos diarios, que están desplazando miles y decenas de miles de soldados permanentemente por todo el país. ¿Cuánto consumen de petróleo y cuánta es la huella de carbono que están imprimiendo, ¿verdad? En la tierra. Bueno, de eso no se habla. Esos grandes emisores pasan absolutamente desapercibidos, sobre todo porque además son instituciones que tienen un poder muy grande. La Comisión Europea, entre sus muchos informes, la Unión Europea es una gran estudiosa del cambio climático, ha hecho tablas informándole a la población cuánto gasta o cuánta es la huella de carbono de cada electrodoméstico que tenemos en nuestra casa. Entonces, si usas el microondas, la lavadora o lo que sea, bueno, ¿cuáles son los electrodomésticos más contaminantes? Pero también tampoco se habla de las Fuerzas Armadas. Entonces, yo creo que esta forma escorada de informar tiene un efecto tremendo, y es que la población deja de creer. ¿Por qué? Porque la gente sabe quiénes son los que gastan, los que contaminan, la minería, la deforestación, los monocultivos, porque se deforesta para monocultivos y ganadería. La ganadería es un gran emisor de gases de efecto invernadero, el ganado vacuno lo es. Y es el mismo fenómeno, ustedes vean, que se da con la pandemia. Sabemos que las causas de fondo de la pandemia, lo hemos hablado en otros programas, son la deforestación y los gigantescos criaderos de proteína animal. Cerdos, aves, vacunos, salmoneras, en el caso de la pesca. Pero todo parecería que es culpa del murciélago de Wuhan o de un laboratorio que se le escapó o dejó escapar un virus. Las causas de fondo se ocultan y se sobredimensionan las pequeñas causas. Y finalmente quiero hacer una reflexión. Quienes más están siendo hostigados por los gobiernos, por las fuerzas armadas, por los paramilitares, son precisamente los que menos contaminan. Los pueblos originarios, los pueblos negros, los campesinos, los habitantes de las periferias urbanas que por su pobreza tienen un nivel de contaminación muchísimo más bajo que, por ejemplo, el 1%. El otro día leí un informe que personas como Bill Gates hacen un vuelo o más diarios, ¿verdad? O estos que salieron a la atmósfera en cohetes espaciales. Por 15 minutos de vuelo de estar en la atmósfera habrán gastado una millonada de combustibles. Entonces, esta forma desigual de tratar a las poblaciones y justamente castigar particularmente a los pueblos originarios, que en América Latina son los más castigados por las mega obras de infraestructura, por los paramilitares que cuidan esas mega obras, el narco paramilitarismo, etcétera. Ellos son los grandes responsables del cambio climático y son los grandes, digo, las multinacionales y los grandes cuidadores del medio ambiente, los pueblos originarios, son los más castigados. Ahí es donde están los muertos, los desaparecidos, las personas que son víctimas de este modelo. Entonces, esto muestra, para mí, a mi modo de ver, que estamos ante un doble discurso, un discurso cínico, un ocultamiento de información y un hacer ver que la culpa de esto es de quienes no la tenemos, ¿verdad? De los ciudadanos comunes y, insisto, particularmente de los que viven con mayor sencillez, con mayor austeridad, que son los pueblos. Los pueblos negros y los pueblos originarios, los campesinos y los habitantes de las periferias urbanas. Esta es la realidad que estamos viviendo. Y si seguimos haciendo caso a esta forma de vida, el próximo informe dentro de un año, dentro de dos, del panel intergubernamental de cambio climático, IPCC, será más grave aún. Durante una semanita habrá repercusiones en los medios y luego cada uno a subir a su carro, a ir al aeropuerto, ¿verdad? Según las clases sociales que pueden permitirse esas actitudes, esas formas de vida que actualmente debemos considerar como lujos. Me parece que estos informes son necesarios, son verídicos, pero les falta una pasta, les falta un link, que es la realidad de quiénes son los verdaderos contaminantes en este planeta. Muchas gracias.